la persona no puede vivir siendo soméjalanés. Así dice la frase, en somjimalanés. ¿Qué quiere decir? No te puedes apoyar, no te puedes basar en los milagros. Y en primera instancia la persona creería que entonces los milagros no existen. Si no te puedes basar en ellos es porque no existen. No es verdad. No quiere decir que no existan y que por eso no te puedes basar en ellos. Los milagros existen. Sin embargo, no puedes vivir basada apoyándote en que Dios te va a hacer un milagro. Es decir, tú no puedes tomar decisiones o no puedes tomar riesgos diciendo, ¿Sabes qué? Igual lo voy a hacer. Igual lo voy a decidir así. Que Dios me haga un milagro. No, no, no. Porque cuando la persona solita se mete en una situación donde sabe que va a necesitar un milagro, ahí el milagro no llega. No puedes vivir basándote en milagros. Una persona que dice, me voy a ir a la una de la mañana a Tepito. Oye, pero no, a la una de la mañana Tepito es peligrosísimo. No, no. Hashem a mí me quiere mucho y Hashem hace a mí milagros. Y entonces ya. O una persona que Dios no lo quiera, agarra su coche sin freno. O con casi nulos los frenos. Ya. Hashem cuida, Hashem hace milagros. No existe eso. La persona no puede tomar decisiones. Ni vivir una vida creyendo que Dios le va a hacer un milagro y le va a solucionar lo que él está deshaciendo, lo que él está haciendo mal. Entonces, ¿Cuándo sí se puede basar en los milagros? ¿Cuándo sí se puede buscar los milagros? No cuando tú te metes en la situación, sino cuando Dios te puso esa situación. Y tú no hiciste nada. Simplemente Dios te condujo y te metió, te hizo estar inmersa en una situación donde necesitas un milagro, ahí sí se buscan los milagros, ahí sí se anhelan los milagros, ahí sí se piden los milagros. Ahora, ¿Existe un secreto para que Dios mande ese milagro? Porque ¿Quién es el que manda los milagros? Nada más. Dios es el que manda los milagros. Pero existe algo que yo pueda hacer para motivar, vamos a decir a Dios, que me mande el milagro, o simplemente es decisión de él, y haga lo que haga, o deje de hacer lo que deje de hacer, es decisión de Dios y yo no puedo manipular nada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Crees que tú puedes meter mano para motivar, convencer a Dios que te mande el milagro, o no? ¿Sí? ¿Puedes hacer cosas que aumenten la probabilidad de que Hashem te mande milagros? Sí. ¿Y cuáles son? Para mi punto de vista hay tres cosas principales que puedes tú hacer si estás inmersa en una situación que necesitas un milagro, pero repito, una situación que Dios te puso, no que tú te metiste. Y esas tres cosas increíblemente tienen que ver con la letra A, la letra B y la letra C. Por lo tanto, yo le llamo a esta clase el A, B, C de los milagros. Porque con la letra A puedes hacer algo para motivar a Dios que te mande un milagro, con la letra B otra cosa y con la letra C otra cosa. Son los tres puntos que creo yo te dan más probabilidad en una situación que necesitas un milagro de recibir. Con la A, apreciar. Está escrito en el Talmud, que una cosa jala a la otra, hablando del mismo tema. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, hace una mitzvah, está escrito mitzvah, gorebet mitzvah. Una mitzvah jala a otra mitzvah, aún sin darte cuenta. Tú veniste el día de hoy a la clase de Torah y aún sin que te des cuenta, esta clase de Torah te va a provocar que tengas la oportunidad de hacer otra mitzvah. Increíblemente hace, qué será, dos, tres años, vi a una persona aquí, que cuando vino al Knis, una persona se le acercó a pedir ayuda. Y lo ayudó. Pero esa ayuda le generó otra mitzvah que podía hacer. Y me dijo, mi hijo, estoy consciente de que el simple hecho de que vine al Knis me desencadenó una serie de mitzvot más que pueda hacer, porque sí, una cosa jala a la otra, una mitzvah jala a la otra mitzvah. Ahora, también al contrario, una vera, por ereta vera, un pecado jala a otro pecado. Si la persona está haciendo algo malo, o tiene un hábito malo, ese hábito malo te va a llevar a otro hábito malo y a otro hábito malo, y se puede desencadenar una serie de cosas. Igualmente en el tema de los milagros. Uno jala al otro. Por eso digo que con la letra A, apreciar. ¿Apreciar qué? Apreciar los milagros que ya te suceden. Que no son sobrenaturales, que están envueltos en la naturaleza, pero que al final de cuentas son milagros. Esos milagros, si tú los sabes apreciar, van a jalar a otros milagros. ¿A cuáles otros? A los que estás esperando, o a los que estás necesitando, que son sobrenaturales. ¿A qué me refiero con apreciar los milagros envueltos en la naturaleza? ¿Tenemos milagros todos los días o no? Nada más basta echar un vistazo a una de las que más me gusta, que aparecen en la unidad. En la unidad que se compone de diecinueve, verán por. Hay una que es donde nos inclinamos, hacemos una pequeña reverencia. Ustedes saben que la mirada, y vamos a aprovechar para dar un dato informativo. En la mirada, hay, ya sea la mirada de Shafri, también la mirada de Binjau, la mirada de Ardí, que es igual, hay cuatro partes donde tienes que hacer una ligera reverencia anterior. ¿Cómo se hace esa reverencia? Hay personas, por ejemplo, que todas las dudas están. ¿Qué te pasa? Ya había años estudiado que es mucho mejor, si estás parado delante del rey hablando, es mejor estar 100% firmes, bien parado, un poquito con la cabeza hacia abajo para demostrar tu humildad ante Dios. También no se puede tener las manos aquí, no se pueden tener las manos aquí, porque es como, oye, estás hablando ante Dios, ¿cómo estás así? ¿Cómo estás así? ¿Tienes el sidur? Bien. Si no tienes el sidur, lo mejor sería, dice la alhajá, si tienes, por ejemplo, el sidur en la mesa, la alhajá dice que pongas tu mano izquierda acá, pongas tu mano derecha acá, y tantito la cabeza hacia abajo. ¿Cómo se ve esto? Se ve muy bonito para hablar anterior, se ve en una posición de humildad increíble para hablar ante Dios. Eso es lo mejor. Si la persona concentrado, se concentra un poquito así, puede hacer el movimiento, no pasa nada, pero lo mejor es procurar estar erguido, estático, bien posicionado para hablar ante Dios. Sin embargo, al margen de estos movimientos, existen cuatro veces en la vida donde tienes que hacer una pequeña reverencia. ¿Cuáles son esas cuatro veces? Una donde empiezas. En Baruch te inclinas, en Atá la cabeza, y en Atá la cabeza, y en Atá te levantas. El okero, 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 el a los dos. La tercera es de la que les estoy hablando, la que les quiero decir que es modímanaj nulaj que es cuando le agradeces a Dios en la vida y tú haces modímanaj nulaj igual, modímanaj nulaj haces una pequeña reverencia y te levantas y la cuarta ya para decírselos cuando llegas y haces al final de la vida donde dice el parrofito ¿Qué tal que me lo sé de memoria? Barú Atá, ay Barú Jatá Hashé otra vez, Barú Y ya, esas son las cuatro veces donde tienes que hacer una ligera reverencia. En la tercera es la verdad, el modí y ahí en el modí decimos algo increíble, le agradeces a Hashem ¿Por qué le agradeces a Hashem? Modímanaj nulaj quiere decir, te agradecemos y te reconocemos a ti Dios ¿Por qué? Así dice el texto Sobre los milagros que todos los días y por todas las maravillas y todas las bondades de todo momento Erev ¿Qué es Erev? Erev es noche Bóker ¿Qué es Bóker? Día, Bóker top Buen día Bóker día Bóker día Bóker es tarde Es decir, noche, mañana y tarde ¿Por qué lo trae en ese orden? Muy bien Porque el día empieza en la noche para los yaurí ¿Estamos? Entonces dice, noche, mañana y tarde Te agradecemos a ti Dios por los milagros de todos los días De todos los días De todo el día Quiere decir Que en el modí en el texto aparece que tenemos milagros 24-7 Tienes milagros todos los días en la noche todos los días en la mañana y todos los días en la tarde 4-7 Tienes milagros Ese es el primer secreto para traer milagros a tu vida sobrenatural Cuando la persona es capaz de apreciar que todo lo que le pasa durante el día todos los días es un milagro Entonces eres una persona que realmente en ti podrían caber también los milagros sobrenaturales Porque como dijimos una cosa jala a la otra Si tú sabes aceptar valorar los milagros naturales los que están envueltos en la naturaleza también Dios te va a mandar milagros sobrenaturales ¿Cuáles son esos milagros de todos los días? Todo lo que tienes El hecho de estar aquí es un milagro El hecho de respirar es un milagro El hecho de caminar es un milagro El hecho ¿Cómo? Cuando estás tirado en la cama De verdad a mí me pasó ahorita que estuve en el discurso un poco Real, real, real tenía yo una angustia anímica me sentía yo tan mal de no poder ir al clínx que de verdad estaba yo triste anímicamente triste anímicamente pero en el momento que caí en cama después de unas horas porque me dio COVID o me enteré que tenía COVID por ahí a las once de la mañana de diospera y no me sentía tan mal o sea me empezaba a dar así como respira en la garganta un poco de dolor de cuerpo pero ya ahí fue cuando me hice me sentí triste anímicamente de no poder ir al clínx ¿Pero qué crees? Llegó la noche de Kipur y obviamente estoy en la casa me sube la calentura a cuarenta de calentura y yo creo que más nada más que el termómetro ya no daba está bien me sube a cuarenta y no se me bajaba la calentura con nada a las diez de la noche me tomé los Tylenol dije se me baja en media hora ya está pero estaba yo con un dolor de cuerpo y temblando de frío calentura tirado en la cama de que no podía levantar un brazo así así te lo digo diez once doce una de la mañana dos de la mañana tres de la mañana y no se baja la calentura y entonces llegó un momento donde le dije a Shem ¿sabes qué? ya no quiero Kipur o sea ya no me interesa esa tristeza de no estar en el Kipur en el Kni ya se me pasó ¿ahora qué es lo que quiero? ya nada más me quiero sentir bien o sea ya ya eso es lo de menos ya nada más por favor quiero pararme quiero levantarme por favor ayúdame es ahí en ese tipo de momentos cuando ves que poder hacer esto normal eso es un milagro hay personas que no lo pueden hacer poder ver es un milagro poder respirar es un milagro poder estar bien es un milagro oye apenas me enteré de una pareja que tiene años en casados intentando y no pueden tenerlos y con todo y la Baruj Hashem los avances tecnológicos en fertilidad no han podido todavía yo estoy seguro que les grata Hashem les va a mandar un milagro y van a poder pero hay parejas allá afuera que tienen años y que hacen tratamientos y gastan millones de dinerales y déjanos dinerales el sacrificio que tiene que hacer una mujer con los tratamientos va y viene y tiene inyecciones es desgastante es abrumador y una persona Barujas y te casa y tiene un hijo está bien si estás muy contento pero es un milagro no todo el mundo puede tener hijos tan fácil como tú los tienes todas esas cosas voltean nada más a tu vida a tu entorno estás casado tienes un pecho tienes hijos tienes nietos tienes un entorno Barujashev está todo precioso todo divino tienes salud tienes milagros todos los días o no ¿cuántos milagros? N cantidad de milagros si la persona no los aprecia y dice ah pues esto es el curso de la vida y esto es lo que debe de ser y lo da por sentado y lo da por hecho cuando llegue a una situación que la persona necesita un milagro sobrenatural un milagro de esos que Dios tiene que cambiar el curso en la naturaleza dice si necesita un milagro de verdad no tiene tantas probabilidades de recibirlo como aquella persona que si valoró y si apreció los milagros de la naturaleza que entonces en ese caso cuando necesites un milagro sobrenatural Hashem te lo va a mandar porque dice Dios si tú eres capaz de apreciar los milagros naturales cuando necesites uno sobrenatural yo te lo voy esa es la la B para poder atraer milagros a tu vida o un milagro a tu vida necesitas la B la B es buscarlos no te puedes quedar esperando porque si es verdad Sofía el milagro proviene de Dios pero no quiere decir que porque el milagro provenga de Dios yo me tengo que quedar estático sin hacer nada solamente si lo buscas es entonces que lo puedes encontrar ¿qué quiere decir buscar? ¿cómo busco el milagro? ¿cómo lo busco? dos puntos principales dos incisos lo buscas pidiéndoselo pidiéndoselo a quien tiene en sus manos el poder de mandar milagros que es Dios esa es la manera de buscarlo Hashem necesito este milagro no perder la fe no perder la esperanza no rendirse no bajar los brazos pedirle a Hashem todos los días necesito este milagro necesito quiero no rendirte porque ¿qué crees? para los seres humanos existen imposibles ¿o no? para los seres humanos sí oye para el ser humano existen imposibles hoy yo me encantaría volar es uno de mis sueños pero no volar en el avión eso ya lo he hecho por un hasher volar me encantaría volar sentiría algo muy cañón pero no puedo volar para los seres humanos hay imposibles hay cosas que no puedes alcanzar por más capaz que seas por más inteligente por más lo que quieras pero para el ser humano imposible o no hay imposible no tampoco te puede hacer volar si quieres sí ¿qué crees? que si quieres sí oye el Babasali el Babasali voló en una alfombra ¿de dónde crees que salió la película de Aladín? oye para que vean que estoy en todo ahí Broadway va a traer Aladín al teatro del cel en el Plaza Carso no se la pierdan está impresionante a mí me invitaron a la ¿cómo se llama? a la primera ya estuve ahí porque no me siento pero sí quiero bueno el Babasali Rabi Israel Abujaxira no es un jajam de no estoy hablando de hace dos mil años el Babasali lo conocieron mis abuelos para que me entiendas estoy hablando no pero obviamente normalmente no suceden esas cosas pero que Dios todo lo puede Dios todo lo puede han habido milagros que dicen no esto es solamente Dios es más hay una frase de Ben Gurion que decía creer en el Estado de Israel es creer en los milagros así decía Ben Gurion una persona que no cree en los milagros es imposible concebir que el Estado de Israel existe gracias a que existe el Estado de Israel a los milagros divinos milagros sobrenaturales que ves todos los días ahora escúchen y es el lugar de los milagros escuchen esto ya que hablamos de la mirada y las veces que tienes que hacer reverencia ante Dios vamos a hablar en qué tienes que pensar cada vez que dices el nombre de Dios porque ustedes saben que existe un concepto de poner cabaná cuando rezas ¿qué quiere decir poner cabaná cuando rezas? estar concentrado cuando rezas en lo que estás diciendo oye ¿pero qué tengo que pensar cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo? bueno tienes que pensar en lo que estás diciendo para eso es bueno saber hebreo ¿no? o tener un libro con traducción al lado que cuando vayas leyendo sepas lo que estás diciendo sin embargo esa cabaná es suficiente en el 99% de los rezos la cabaná de saber lo que estás diciendo simplemente la traducción es suficiente con eso en el 99% de los rezos ¿cuál es el porciento que me falta que exige una cabaná superior una concentración superior en el nombre de Dios? cuando la persona cada vez en una verajá en una tefilá en lo que sea mencionas el nombre de Dios no basta con poner cabaná con poner concentración que te refieres a Dios cuando dices esa palabra sino tienes que profundizar un poco más en la cabaná ¿qué tengo que pensar cada vez que rezo que digo una verajá cuando digo el nombre de Dios? depende depende de qué de qué nombre de Dios estás diciendo entonces no está tan sencillo porque Dios tiene más de 70 nombres normalmente en las tefilot ¿cuántos nombres de Dios aparecen? normalmente los más comunes hay más pero los más comunes son dos Hashem es decir no Hashem porque no dices Hashem Yud Kevav Kev o sea lo voy a decir porque estamos estudiando se puede decir no es Levatalá Adonai ese es el nombre de Dios principal que sale en las tefilotas que cuando dices eso cuando ves en el libro ese nombre ven hasta arriba el cuadro ¿eh? es ese de hasta arriba el que está en medio en negritas en grande ese es el nombre de Dios Yud Kevav Kev que los Goim lo dicen tal cual nosotros los Yehudim no podemos decir tal cual ese nombre de Dios ¿cómo se leería ese nombre? Yehud etcétera ¿cómo le dicen los Goim los testigos de pero eso ¿no? es porque leen el nombre textual tal cual pero nosotros en vez de decir eso nosotros en vez de decir eso ¿qué decimos? ¿si lo viste ya? ¿lo fijas o no? ¿o estás buscando una mariposa? te vi así como que muy como que no lo has encontrado ¿ya lo viste o no? ¿eh? ¿ahí hay otro? hay en medio y en negritas el grande hay tres palabras hasta arriba la palabra de medio es grande ese es el nombre de Dios normalmente se leería Yehud etcétera pero no lo puedes leer así pues cada vez que tú ves eso en la tepilaba o en algún preso lo que sea que dices Amonay o la dale ¿no? para no volverlo a decir o hay otro nombre de Dios que aparece en las tepilot o en las verajos que es Eloquen Parújata Amonay Eloquenum Melejaolab ¿qué piensas en Amonay? ¿y qué piensas en Eloquen? en Amonay piensas ¿qué es Amonay? ¿cuál es la traducción literal de Amonay? viene de la palabra Adon ¿qué es Adon? Adon es patrón Adonay es mi patrón esa es la traducción pero repito cuando menciones Wendy el nombre de Asher con Amonay no es suficiente poner Kabanay en eso que es mi patrón necesitas una concentración superior cada vez que digas Amonay ¿cuál es? Adon Akol que eres patrón de todo Hayah Ove Behijie Hayah pasado fue Ove presente Behijie futuro ¿cuándo es Hashem Adon Akol el dueño de todo el mundo? fue es y será siempre y fíjense por qué se piensa en eso de la tercera de la de la segunda letra en adelante la Hei es Hayah Ove con Pab y Higiel es decir pasado presente y futuro forman las tres letras del nombre de Dios eso es lo que tienes que pensar cuando mencionas ese nombre de Dios pero cuando mencionas el otro nombre de Dios que es el loquén ¿qué tienes que pensar? y eso es lo que tiene que ver con la clase el día de hoy el punto número dos de los milagros que es buscar el milagro la vez buscar el milagro pidiéndoselo ¿qué quiere decir? el loquén tienes que pensar taquif balayejole ubal cola cojot pulam eso es lo que tienes que pensar ¿estó claro? no esto explico ¿qué es balayejole? el que todo lo puede ubal cola cojot pulam y el dueño de todas las fuerzas en otras palabras para que esté más sencillo ¿qué tienes que pensar cada vez que dices el loquén todo poderoso ¿qué haces todo por eso? en Amonai ¿qué tienes que pensar? que es fue y será que es tu Dios que es fue y será es omnipresente es lo que tienes que pensar en Amonai ¿y qué tienes que pensar en el loquén que es todo poderoso? para los seres humanos existen imposibles para Dios lo más imposible que exista para ti para él es posible por lo tanto la persona tiene que buscarlo sabiendo que Dios todo lo puede no quites el dedo del renglón porque hay veces muchas personas que dicen y ya se lo pedí doscientas veces ya tengo dos años pidiéndole este milagro y no me lo contesta sigue intentando porque la clave para recibir el milagro ¿cuál es? la perseverancia ahí está búscale 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 si lo dejas de buscar más lejos te pondrás del milagro pero mientras lo busques adelante pero les dije que buscar se dividiría en dos insisto buscar pidiéndoselo pero número dos y creo que también es importantísimo buscar el milagro se refiere también a Sien porque tú puedes pedirle a Dios a Sien por favor mira tengo tal padecimiento por favor cúrame por favor quiero ya estar bien sentirme bien necesito de un milagro y le pides y es la manera de buscar ese milagro pero si tú no haces nada no vas al doctor no vas a la clínica no vas al este no te tomas las pastillas si una mujer quiere quedarse embarazada y no se ha podido quedar embarazada y ya le pidió tres años a Dios pero no ha hecho lo propio va a recibir el milagro entonces ¿qué quiere decir bella buscar? ¿qué quiere decir buscar el milagro? buscar el milagro se divide en dos buscar el milagro el milagro es pedírselo a Dios y no perder la esperanza pedirle tefilaje y número dos haz lo que esté en tus manos hacer hasta el alcance de tus manos porque hay gente que dice bueno ¿qué es lo que puedo hacer si es un milagro? para mí es imposible haz hasta donde sea posible y lo que falte es que se encargue Dios eso hasta donde esté al alcance de tus manos existe manera de saber dependiendo del caso o sea por ejemplo una mujer que quiere quedar embarazada y no ha podido quedar ya fue al tratamiento ya se hizo esto ya se hizo lo otro y el doctor le dijo ya estás eso es lo que tienes que hacer ya es lo que es lo demás hay que esperar que Dios se siga cada una cada persona dependiendo la situación en la que se encuentre y el milagro que necesite sabe lo que está al alcance de sus manos hacer pero si ni siquiera eso hace y ni siquiera eso hace es muy difícil que alcance los milagros y número tres con la C la A para buscar milagros es apreciar los naturales para jalarlos sobre natural la B es buscarlos buscarlos se busca pidiéndolos y se busca haciendo lo que está en tus manos lo que hasta lo que te permita y tres con la C que es la C a ver piénsenle que se les ocurre con la C que se les ocurre para atraer milagros a tu vida creer muy bien por eso me gusta que venga porque siempre me ayuda si no al final no me echan ¿cómo te haría yo? creer cuando la persona cree en Dios y en uno más porque si no crees en los milagros no me va a pasar no llegues porque así escuchen bien así como dije hace rato que una cosa jala a la otra también la mente jala no estábamos hablando hace ratito bonita de eso también la mente jala lo que piensas tu actitud tu estado de ánimo jala las cosas que quieras a tu vida por lo tanto si una persona necesita un milagro pero con perdón de ustedes está pesimista y dice no ya no me va a pasar esto este milagro le pasa a uno en un millón yo porque Dios me va a escoger a mí no sé qué pues qué vas a jalar vas a jalar eso fundamental para traer milagros a tu vida es creer en ellos creer que te va a suceder ¿por qué no? Hashem te quiere tanto que te va a suceder ese milagro tienes que estar anímicamente bien positiva optimista de saber que el milagro ese se va a dar y entonces se puede dar pero no nada más creer en Dios sino también creer en ti que eres suficientemente increíble para que Hashem te lleve te mande y para que te lleve porque muchas veces se confunde la falsa humildad diciendo es que ¿quién soy yo para que Dios me vea y me elija para mandarme ese milagro ¿y por qué no? ¿quién soy yo? ¿cómo? Dios te quiere muchísimo Dios te adora y te ama y por eso te va a mandar el milagro eso lo tienes que sentir es decir cuando hablo de la creencia no nada más es creer en Dios que es capaz como dije en el punto anterior que es todopoderoso no nada más es creer que es creer en los milagros sino fundamentalmente es creer en ti que eres apto para recibir esos milagros ¿por qué no? ¿eh? ahí voy ahí voy ahí voy a eso en actitudes ahorita la parte final de la clase es como tips o consejos no sé pero de cosas muy puntuales que hacer para recibir milagros pero esas tres que dije son actitudes son actitudes cotidianas no es algo que hago una vez y ya o dos veces o diez veces y ya son actitudes o hábitos de vida que tienes que tener para que cuando se necesite un milagro sea susceptible a recibir la A es apreciar la B es buscar y la C es creer ¿qué otro tipo de cosas puntuales puedes hacer no como conductas sino como acciones para recibir milagros en un momento puntual que lo necesites pues entonces está escrito que una persona que sabe agradecer y después pedir eso ayuda para que el milagro se empiece a gestar o por ejemplo ¿cuántas veces hemos escuchado de milagro cuando la persona por ejemplo mira no lo había pensado ahorita me vino a la cabeza ¿quién es hoy? mira cuando digo de verdad que día sois porque de verdad como que se me va la onda no son secuelas del COVID siempre así así fui normal porque dicen que una de las secuelas es que pierdes memoria no yo estoy bien pero toda mi vida así como que de repente me desnorteo oye hoy es miércoles mañana jueves desde hoy en la noche mañana jueves es el aniversario de Rajel y Men Rajel la matriarca la cuarta de las matriarcas es su aniversario luctuoso y es impresionando testimonios que yo he visto de personas que prenden una velita en su día de Rajel y Men y que piden algo en ese momento y no me crees cuántos testimonios yo he escuchado y he recibido de gente que me dice se me hizo tenía 10 años esperándolo me hizo el milagro le pedí a Rajel y Men le pedí a She por el mérito de Rajel y Men hoy en la noche y mañana hoy en la noche y mañana el aniversario de Rajel y Men esa es una de las cosas que aparte de la apreciar aparte de buscar aparte de creer que son las conductas de la base es algo puntual que si quieres un milagro aprovecha y se dice préndele una vela a Rajel y Men en Israel se van obviamente al queber de Rajel y Men que está no en Marat a Mancela ustedes saben no está con Abraham Tzaj y Jacob no está con Sarar Rinca y Lea que son las otras mandriantes y Rajel está enterrada en el camino ¿sabes por qué? porque Hashem vio que era tanto el mérito de Rajel y Men que la enterra dijo ordenó que se entierren en el camino para que todos tengan la posibilidad la oportunidad de alguna vez pasar por ahí y pedir por ella en su honor y por su medio porque para llegar a Marat a Mancela es más difícil que nadie se le pase la oportunidad de pedir con Rajel y Men ahora nosotros no estamos en Israel estamos acá pero si podemos hacer tefilay podemos encenderle una velanilla de mañana de hecho mañana yo tengo un evento de Rajel y Men que se hace pero encender una vela eso es susceptible para ver milagros y obviamente a mí me irba a la mes ¿no? ¿cuántos milagros? ¿cómo? es que hay mucha gente que cree que así sea pedido a Ramí no se apellida así no es Balanés Rabí Meir con su apellida Balanés no, no se apellida Balanés Rabí Meir Bal Hanés son dos palabras no Balanés Balanés es Balanés Rabí Meir Bal el dueño Hanés de los milagros porque por medio de él por su gran sabiduría sabiduría y nivel espiritual dijo Akadosh Baruj que es una persona que sus de Juyot se van a utilizar para mandar milagros a la gente entonces sí y entonces sí puedes prender una vela Rabí Meir Balanés no solo en su aniversario así le prenden cada día no sé cuántas velas Rabí Meir Balanés puedes dar un aceraké en su nombre y son cosas que ayudan y suman para recibir milagros de Akadosh Baruj decir Tehilim el Tehilim es milagroso la energía del Tehilim es milagrosa decir Tehilim genera milagros ahora llegamos a una parte de la clase importante si es verdad el ABC de los milagros si es verdad el agradecer si es verdad Rabí Meir si es verdad Rabí Meir Balanés pero yo tengo que ser sincero y la sinceridad va en torno a que todo esto suma probabilidades más no garantiza porque al final el que tiene la última palabra de sí o de no hagas lo que hagas es Akadosh Baruj es decir existe de que la persona aprecie busque crea agradeció pidió el Tehilim todo lo existe la posibilidad y al final el milagro no hay eso existe también habrá que decir oye porque si dice todo porque al final de cuentas no son garantías al final de cuentas Dios tiene un plan supremo y este plan supremo se va a cumplir entonces puede ser que Dios diga aún con todo lo que hace dígalo ¿por qué? porque él sabe pero puede ser también que el plan de Dios era no y que por todo lo que hiciste cambiaste la opinión de Dios de no así entonces repito nada te garantiza pero está en nuestras manos hacer lo que podamos hacer ¿para qué? para aumentar las probabilidades y el porcentaje para que Dios diga va el milagro una vez estaba camino a Acapulco recién casado ¿a los cuántos me casé? a los 21 que bien checadito me tienes muy bien a los 21 me casé era yo yo veo las fotos en los álbumes veo mis fotos yo digo le digo a mis papás ¿cómo me dejaste casar? o sea ¿cómo me yo me sentía a los 21 años super hombre me sentía así ya wow señor me ves en las fotos veía y dices que hielo que niño tenía 21 años y después luego luego Andrea mira pilar luego luego se embaraza tuvimos a nuestro primer hijo bebé recién nacido papás principiantes y de 21 22 años y era creo que no era no era temporada de vacaciones yo era brejo los abrejín tienen una semana de vacaciones después de PESA y después de Sukkot cuando nadie tiene vacaciones ellos tienen vacaciones normalmente los abrejí para que sepan usan esas semanas de vacaciones para ir a lugares que no están muy concurridos donde si estarían muy concurridos no podrían ir por ejemplo las playas yo nunca jamás he ido a una playa en diciembre o en verano jamás me vas a ver ahí yo no puedo ir ahí en pleno verano pero si me puedes ver en una playa ahorita que sé que no hay mucha gente que está tranquilo que si hubo hay una esquina que nada más hay uno que otro así o una que otra tranquilo tranquilos uno se puede cuidar pero así abrumador aunque voltee para allá para allá tranquilo entonces yo era breve y en esa semana después de su código dije ay vámonos a Acapulco nos prestaron un departamento me recuerdo perfecto en la costera con un PH hasta arriba y dije vámonos a Acapulco primera vez en mi vida que manejaba yo carretera hasta Acapulco ya había manejado pues nada pero hasta Acapulco primera vez en mi vida Andrea yo y el bebé de meses en la sillita atrás ya te empezaste a angustiar y entonces ahí vamos Acapulco yo no tenía idea que se tenía que checar el coche antes de salir que el aceite que hacerle servicio yo tengo un coche pues el coche sirve no o sea ya nada más le metí gasolina ya esto es lo que sabía como me acuerdo perfectamente es que aprende uno a los trancazos recién casado estoy con el coche así me paran aquí en Tecamanchal con policía me dice no tiene su verificación ¿o qué es eso? perdón yo apenas ¿qué es eso de la verificación? pensé que me estaba viendo la cara no pues es algo que tiene que hacer cada seis meses que si no lo tiene cifra ah bueno le hablé a mi papá jefe porque nunca me dijiste de la verificación o sea yo no tenía coche propio entonces mi papá se encargaba de hacer las verificaciones del coche y nunca me dijo nada y la primera vez que agarré el coche mío y ya me casé pues me fui enterando de cosas bueno total estoy carretera Acapulco y entre igual el chimpancito que es la caseta con más de caseta a caseta que es la más larga de distancia que no ves nada a la mitad nada 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 de repente se me prende un foquito en el coche un poquito amarillo y yo ni sé de qué pues yo me voy y a los kilómetros el coche empezó como a bokear un carcachita a la mitad de la carretera se paró el coche más de 30 grados de calor y el bebé atrás y el coche está detenido no arranca ni para adelante ni para atrás nada Shema Israel empezó a agarrar una angustia el calor no tienes una y entonces en ese momento dije ¿y ahora qué hago? y no tengo experiencia no nada entré en pánico en ese momento dije Shem por favor mándame un ángel o sea mándame un milagro necesito un milagro estoy a la mitad de la nada ¿cuánto puedo empujar el coche? o sea no y a lo mejor estoy hablando hace 16 años yo no me acuerdo si celular la señalo no era tan fácil mandas un whatsapp no era ¿me crees que no pasaron dos minutos? te dice la tefilá Shem mándame un ángel mándame un milagro y de repente pasa al lado de mí una patrulla y dice ángeles verdes y yo Shema Israel yo le dije a Shema Israel yo te lo pedí blanco no verde ángeles verdes se paró a ver qué necesita que sí que no que esto me dijo me dijo tuvo suerte porque aquí a dos kilómetros hay una salida con grúas y con no sé qué para tratar los mecánicos me empujó dijo súbanse al coche y yo con mi camioneta ahí vamos vamos despacito pero dos kilómetros en diez quince llegamos llegamos nos metimos ahí no que sí que la grúa que esto que el otro iban a tardar horas que el seguro que la pagues que no esto iba horas en este está donde estoy la estación de grúas había una gasolinera ahí en este momento se estaciona un coche para cargar gasolina ¿quién baja? baja un cuate con chichir con quipá él y su esposa en un mondeo Ford mondeo no se me olvida cada mano le digo oye no seas maldito estoy aquí atorado en un coche no sé qué para dónde vas era un abre que también no eran vacaciones él iba de vacaciones también para allá me dijo no pude cargar gasolina en la anterior porque no tenían ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? al estar cerrado hay desabasto no llegó la pipa no tenemos ahorita ¿cuándo te has parado una gasolina? no, no hay en un restaurante puedes decir ¿qué crees joven? se nos acabó pues bueno pero la gasolina nunca se no tenían en la gasolina en la anterior entonces me tuve que venir acá y pararme acá en la gasolina dije ¿te puedes llevar por favor a mis cosas ahí a mi hijo nada más llévatelos y yo los veo allá en unas horas déjalos en el departamento please no sé entonces no es un milagro no es un milagro cuando la persona pide milagros cuando la persona aprecia milagros cuando la persona cree en los milagros no te has que hacer un milagro porque ya si te lo va a hacer ¿cómo te lo va a hacer? te lo va a hacer porque crees que eres lo podría haber hecho el primero y ya con eso ya estaba ya estaba bien no excelente pero ya estaba bien o sea con el primero de que me haya sacado de ahí y ya me metió a un lugar donde haya aire acondicionado pero había ventiladorcito ya con eso pero no eso no me hizo uno me hizo dos me hizo tres en media hora para que esa experiencia solo quede o haya quedado como una experiencia distinguidas damas los milagros existen y creo que lo que les voy a decir para terminar la clase creo que es una verdad creo porque a lo mejor hay personas que sin darse cuenta dicen que veas milagros y yo no sé si eso de que veas milagros es una verajar y es una verajar cuando ya los necesita pero la verajar real es que Hashem no te ponga en una circunstancia para que necesites un milagro esa es la verdad entonces que no necesites milagros esa es la verdad no quiero milagros quiero que mi vida vaya caminando tan bonito y que vaya fluyendo tan suave que así sea que nada más esté envuelta en milagros naturales que no necesite otro pero cuando necesitamos de milagros sobrenaturales ya sabemos cuál es la manera de atraerlos termino con esto había una persona en Eres Israel que me dio uno de los mensajes más increíbles cuando yo estudiaba en Israel tenías días libres para ir a otra yeshiva o a rezar a otro lugar o a las doces te daban así días libres y a mí me gustaba cuando era mi día libre me iba a una a un kniz que estaba cerca de la colonia donde estaba mi yeshiva porque en ese kniz estaban mis amigos estaban sabían amigos míos que fueron también de México para allá y estaban en esa colonia entonces la pasábamos un buen día estamos en el kniz toca en la teba por señor después de Alémule Chaper después de terminar la tequila toca en la teba cuando tocas en la teba normalmente es para dar un anuncio porque te pongan atención y dar un anuncio toca en la teba y dice señores por favor ahorita terminando el rezo no se vayan acérquense aquí y vamos a ser seudato de allá ¿qué es seudato de allá? es lo que se hace después de haber recibido un milagro porque cuando ya se recibe el milagro es importante reconocérselo a Dios y no adjudicarlo a la casualidad o a la suerte o a ti mismo ¿a quién hay que adjudicárselo? a Dios y hay que hacer una seudat testiva para agradecerle a Dios ese milagro cada quien puede hacer la seudat como quiera unos echan la casa por la ventana otros ponen unas verajot unos pastelitos y ya con eso ¿qué se hace en la seudat de allá? dos cosas principales tres cosas principales número uno una seudat para que digan verajot número dos se cuenta públicamente el milagro la persona que le sucedió el milagro tiene que contar públicamente el milagro ¿por qué? para así contagiar a los demás de la sensación el sentimiento que tienes de lo grande que es Dios y del todopoderoso que es Dios número tres decir la verajá de Agomel decir la verajá de Agomel que es la verajá también en gratitud de Dios por haber recibido un milagro entonces este señor pegó y dijo no se vaya vamos a hacer seudato de allá ya está bien acabó el milagro de Shabea puso unos refrescos unos pastelitos dijimos la terapol dice Agomel y estamos todos esperando a que cuente qué le pasó cuál es el milagro para participar en la ciudad de allá y entonces dice así miren yo todos los días vengo caminando desde mi casa aquí al gris todos los días tengo 20 años así vengo todos los días en la mañana ya tengo yo mi caminito donde voy acá a la izquierda a la derecha donde me cruzo la calle y la verdad para llegar aquí caminando que no es más que 7 8 minutos caminando tengo que cruzar una avenida de doble sentido que es una avenida peligrosa pero pasas con cuidado como ejército nacional ¿no? que tiene doble sentido es peligroso cruzar pero si cruzas en lugar peatonal cuando está el rojo bien como debe de ser no pasa nada y se llevé a cabo todos los cuidados de todos los días es decir no hice ninguna negligencia no tuve ninguna negligencia simplemente un señor cuando yo iba cruzando iba chateando no vio que se puso el alto y en vez de pararse se siguió del alto y yo cuando me di cuenta me percaté ya no pude librar y me apoyó pero le preguntaron a los que estaban ahí pero ¿cuándo fue eso? ¿qué? porque lo veíamos entero ¿cuándo fue eso? no pues fue ayer pues como nada más fue así un pellizconcito ¿no? no, 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 no no, no ciencia ficción él contó el coche le pegó a la altura de las rodillas voló hacia atrás y cayó atrás del coche lo único que tengo es un moretón levantó el S un moretón nada más podría haber pedido la vida milagro o no milagro dijo Dios me salvo milagro ¿segurá todo allá? ya comimos todo lo que divino Baruch Hashem y nos fuimos lo increíble del base de la historia es al otro día al siguiente día estamos rezando ahí termina la tefilá y otra persona del lugar vengan señores por favor no se vayan ahorita terminando el rezo pasen aquí traje pastelitos y refrescos el rato de ahí dije no bueno esto es el fin de los milagros ya le gustó este pues nos quedamos pastelito gratis estás en Israel echado un tipo de alcharac donde haya refresco y pastel tú te quedas entonces estábamos ahí nos quedamos puso la febrada dijimos las verajón dijo la verajá de Agomel etcétera etcétera y estoy esperando cuál va a ser el milagro aquí cuento ¿cuál es el milagro? dice así yo soy vecino del señor de ayer del cuate de ayer no nos venimos juntos pero yo también me vengo caminando y yo voy por la misma ruta que me cruzo la misma avenida y qué pasó también te atorpellaron ayer hoy o qué también te volaron no, no no me pasó entonces ¿qué pasó? ¿dónde está la ciudad de ahí? que no me ha pasado nada en 20 años que en 20 años que tengo viniendo acá he llegado inreso perfecto y no he tenido ni siquiera un un percance nada ayer me di cuenta con el señor que dijo su milagro ayer ayer me di cuenta que el cruzario de ese año y el venir caminando de allá para acá y el hecho de que no me pase nada que es también es un milagro porque esperar a que pase algo y que te salves ese algo para reconocerle a Dios el milagro mejor hay que saber reconocer los milagros cuando todo va bien porque el hecho de que todo vaya bien y tuya bonito que es también es un milagro ojalá o dije que no tengamos necesidad de ver milagros sobrenaturales y aquella persona porque existe aquella persona que tiene este misayón esta prueba de Dios porque al final como dije al principio de la clase cuando la persona necesita un milagro es porque Dios lo puso en esa situación si Dios te puso en una prueba donde necesites un milagro de cualquier índole ya sabes cuál es el ABC tienes que apreciar los naturales para que venga el sobrenatural tienes que buscarlo con toda tu fe y esmero que es buscarlo pedirle a Dios todos los días que te haga ese milagro que esperas con fe real y esperanza real y tienes que buscarlo haciendo lo que está en tus manos hacer y número tres tienes que creerlo creer en Dios creer en el milagro y creer en ti que vales mucho para que Dios te elija para que te haga ese milagro y a partir de ahí que los que necesitan un milagro que Hashem se los mande y que puedan vivir una vida plena feliz de 120 años con salud y alquiler tengan todas muy buenas hasta aquí nos vemos el próximo miércoles gracias a todas por venir un placer hola a todas ¿se escuchó bien? ¿sí? perfecto dice Raquel que bueno me da gusto saludos Fortuna saludos Raquel saludos Dorit saludos Sonia saludos Esther saludos Sara saludos Tami Ofelia que gusto verlas nuevamente ¿qué tal mi saquito hoy les gustó? está súper de moda ¿eh? ¿sí o no? gracias nos vemos pronto saludos bye bye gracias gracias